¡Suscríbete! 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 sobre la artesanía que hay en mi provincia que se encuentra en el distrito de Chiang Kai que son esto, las joyas las cejas, los puestos sepultos y entre otros más adornos que puedes usar como adornos o puedes venderlos, generar dinero también San Marcos es conocido como el Grandero del Norte, acá tenemos los hermosos granos, que es el raíz la lecheja, la chisa la alberca San Marcos es rico, el lugar en turismo tenemos las cataratas de Guayamay el puente colgante, el rato colgante tenemos felientes en la grama San Marcos los espera ya que tiene una gente amable y muy bien portada, gracias ¡Bravo! 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 y de la asociación Argenula que es todo este día en la provincia tenemos lo que son las putorjas, tenemos los bolsitos y diferentes pechitos y el bolsito, tenemos la provincia de la provincia, hoy la casamos con el Denver y vamos a poder estar aquí para poder estar entre las tibas y los vecinos y por acá también el café, que no solamente nos vamos a comer, también lo podemos hacer tenemos acá un producto, que también lo podemos hacer y también tenemos el rato, el cachecismo maroso maropres, hoy no ha sido solamente la rato, sino a nivel de trabajo. Y en la parte de acá atrás, por ejemplo, tenemos la catedral de Querén, también tenemos la catedral de Beto de Nubia y las huacas. Este sitio turístico, las huacas, no se identifica bastante con los efectos. El sitio turístico tiene más de 5,000 años de actividad y, por supuesto, se sigue trabajando para poder darles a ustedes una mejor vista y más información sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Me alegro mucho de que usted haya contribuido a disfrutar más sobre la provincia. Un cálido saludo de parte mía y de toda mi provincia. Y, bueno, por acá voy a empezar con el señor y les mostran la rica y nutritiva manzana de Contumasar. Por supuesto que es la manzana de Contumasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No solamente tenemos turismo histórico-cultural, tenemos el turismo extremo para las personas que les encanta la aventura. Tenemos nuestro arte culinario hecha por buenos de mujeres, eliminas fuertes. Y nada, les quiero narrar un poco de lo que hemos traído y de lo que quiero representar. Quiero empezar por el riquísimo arroz de trigo que acompaña el cul y la papa picante. Después de eso, puedes tomar una riquísima sopa verde que siempre se tiene con las hierbas que son propias de Selendí y que también encontramos en Cajamarca. Naturalmente en Cajamarca es tradición hacerlo con loito, pero también se le puede poner perejil y al gusto de la persona un poquito de rudo. Esto funciona así. Tienes la hierba y pones a tu sopa a tu gusto. A tu gusto. Mientras tiñas, mejor. Los invito a comer también, a probar que esto es delicioso. Mucha gente acostumbra a comer esto con palta, pero tradicionalmente esto se hace con el rico quesillo o queso fresco como lo conocen algunas personas. Esto se pone acá y lo disfrutas de la mejor manera y queda riquísimo. Ahora sí, les voy a presentar por lo que Selendí es súper reconocido. Tenemos el chocolate 100% cacao, hecho por manos de mujeres y personas tradicionalmente selendijas. Acá tenemos la pepa de cacao y cómo se funciona. Y sobre todo por lo que somos reconocidos no solo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y sobre todo tenemos el orgullo de tener el hermoso sombrero de paja toquilla, hecho sobre todo por nuestras mujeres. Fuertes, emprendedoras, ganas de luchar y de sacar no solamente a Selendí, sino a Cajamarca, representarlo con esa belleza. Sombrero de paja toquilla, hecho por manos selendinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, una, dos, tres. ¡San Miguel! 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 Vamos a escuchar un poco de la gente, la gente, la gente, la gente conocida por sus hermosos. Vamos a escuchar las palabras de la guapa representante de España. ¡San Miguel! Buenos días con todos. Mi nombre es Diana Yurice de Paomalca, le doy la bienvenida al gobernador y les voy a mostrar lo que es el arte textil de las artesanas de San Miguel, que por ahora se ha declarado Patrimonio Cultural a nivel nacional. ¡Bravo! La guapa representante de San Miguel que nos ha traído todos los tejidos hermosísimos por lo cual después va a ser reconocida esta provincia. La mujer de San Miguelina y San Miguelina de Costa es muy buena tejedora. Nos encontramos en otra provincia, en la de Capachita, Santa Cruz. ¡San Miguel! ¿Quién nos ha gustado? Bien, damos la bienvenida al gobernador que está presente aquí en mi querida provincia de Santa Cruz. Bien, lo que tengo aquí, querido gobernador, es el aguardiente chacayano, vendido del distrito de Chiang Kai. La conserva de higo, que es originario del distrito de Katache. Nuestra querida sopa de Chochoca, que es originaria de Yoyucan. Y nuestra rica sopa de Pepiang, que es originario de Pulang. También tenemos nuestras papitas con chilche o guacatari, como se le dice en español, con pedacitos de queso. Bien, es lo mejor de la provincia de San Miguel. Gracias. Gracias.